¿Quieres decir algo Abelardo antes de recibir al doctor? Sí, a propósito de lo que estábamos hablando ahorita con respecto a la transición de mando y lo que ha ocurrido en los últimos seis meses de esta larga y fuerte campaña, yo quiero hacer una reflexión y quiero que me permitan hacer un símil y es una comparación entre una cosa y la otra. Miren señores, esto va como reflexión para todos. El PLD aquí había arrollado las últimas cuatro elecciones, habían obtenido el poder de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, tenían los jueces, tenían todo, el poder ejecutivo, la alcaldía, todo. Por el accionar en muchas ocasiones poco prudente, oigan esa palabra, poco prudente, el pueblo tomó la firme decisión de crear y hacer un cambio, que dentro de 48 horas se empodera en las escalinatas del poder ejecutivo. Pero adviértele a los tuyos también al PRM. Pero quiero hacer una advertencia. Sí. Si lo hacen mal se van. Que de la misma manera que el pueblo lo hizo el pasado 5 de julio, también nos puede pasar a nosotros. Es así. Por eso, el ejemplo que ha dado el presidente Luis elegido, Luis Rodolfo Abinader, tiene que ser emulado de los pies a la cabeza en el tren gubernamental. Que sea un ejemplo a seguir de participación, de unidad, de escucha, y sobre todo de humildad y de esfuerzo entre todos los dominicanos que van a tener la oportunidad de ocupar posiciones de relevancia. Todos esos jóvenes. Porque quiero decir que ha sido un tren que se ha elegido participativo, plural y sobre todo joven. Que a esa juventud que hoy se le ha dado la oportunidad, que el presidente lo ha depositado en sus hombros, lo hagan bien para que el pueblo lo valore como tal y podamos ayudar a esta República Dominicana a seguir adelante y a salir de esta crisis en la que estamos sumergidos. El presidente me dijo, el que falle se va de la gestión y que la justicia lo someta. O sea, y hay un asuntito de compromiso. Tenemos al doctor Cruz y Minia. Yo creo que va a haber una buena gestión. No hay opción de Luis Abinader. Dice que pienso le va a convenir al país. Esto no es que usted sea de un lado o de otro. El país. El país necesita porque ha despertado una esperanza. Ahora hay que cumplirla y ejecutarla. Y quien no se alinee no puede estar ahí. Desmontarlo del tren. Doctor. Yo me pongo a esperar y no salgo. Buena. Buena. ¿Cómo está, doctor? Aquí estamos. Yo sentado. Ahora está bromeando el doctor. Coge ahí. ¿Tú pensabas? No tiene la broma. La tiene su broma el doctor también. Bienvenido el pueblo. Gracias, doctor. Muy amable. Mira, aquí yo estoy acompañado de la doctora Francina Quezada Mateo, quien es médico infectóloga. La broma aquí. Y quise acompañarme de ella para que ella desmienta o certifique lo que voy a decir. Todo el mundo sabe que yo fui uno de los primeros pacientes infectados de COVID. Ahora, ¿por qué quiero aprovechar este medio? Atención todo el país. Tengo un tiempo pidiendo a salud pública que a todos centros médicos, públicos o privados, se le obliguen a tener una emergencia aparte para atender a los pacientes con COVID o sospecha de COVID. ¿Por qué usted no puede acostar a una señora mayor, diabética, hipertensa, y al lado acostarle a uno de COVID que se está muriendo? Por eso aquí hicimos una emergencia que es la primera acreditada por la salud pública. Segundo, quiero pedirle a la ciudadanía, por favor, que preste mucha atención. Está muriendo mucha gente. Ahora, ¿quiénes son los que se mueren? A aquellos que llegan tarde. A aquellos que se quedan en su casa. A aquellos que se automedican ellos mismos. A mí me pasó eso. Y por eso esa gravedad. Entonces yo quiero, por este programa, pedirle al mundo entero a que tan pronto sienta un síntoma, vaya a un médico especializado. Y que a los médicos, a todos, que aprendan el protocolo de tratamiento de los pacientes con COVID. Doctor, no sé si la doctora Encina está de acuerdo conmigo. Antes de la doctora, en 30 segundos yo quiero revelar algo que quizá ustedes no saben y lo voy a hacer. No hay peor paciente que un médico. Pero si le ponemos al doctor Cruz y Minian, eso pónganlo al cuadrado. El doctor Cruz y Minian estuvo en su casa con fiebre varios días y no había forma de, ¿cómo se llama?, de llevarlo a un hospital. O sea, todavía, recuérdense que en ese tiempo, estamos hablando de mediados de marzo, todavía en esos tiempos no se conocía mucho. Y él, tengo fiebre, una fiebre en 40, y se quedó varios días ahí. Por eso él dice, él mismo vivió la experiencia, de que fue tarde y por eso la gravedad. Iván, qué bueno, antes que hable la doctora. Es cierto, yo me negaba, pero yo no tenía conciencia. Yo estaba inconsciente, yo no sabía nada. Pero los que estaban al lado mío, entonces no sabían ese estado mío. O sea, yo no recuerdo nada. Y quiero aprovechar algo, Iván. Tú sabes que un amigo que tú tienes ahí al lado, apellido Ventura. Yo lo conozco. Él le dijo al país que fui yo que le pegué eso a él. Fue él a mí. Él fue el que me pegó eso a mí. Pero vamos a ir a la doctora, doctor. No, 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 vamos a ir a la doctora, que nos quedan tres minutos. Aclaramos después. ¿Usted considera que con esto es o no? Sí, buenas tardes. Asimismo, como el doctor dice, a la población principalmente, guardar las medidas de distanciamiento social, aquellos, o sea, evitar estar en aglomeraciones, y aquellos pacientes, aquellas personas que sientan alguna sintomatología asociada, ya descrita anteriormente, ya sea tos, fiebre, malestar general, deben de acudir a algún centro de salud que le quede más cercano. Y a las... ¿A los médicos que aprendan el protocolo? ¿El que se publica el oxígeno? Claro, debemos de saber los protocolos de manejo de esos pacientes, saber cuáles pacientes ingresan y cuáles no. Una, para mejorar el pronóstico de los pacientes, y otra, porque no hay espacio para tantos pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, estables que no ameritan ingresos, y que lo que ameritan es el aislamiento domiciliario. Muchas gracias, doctora. Bye, bye. No, pero espérese, doctor, espérese. No, eso no es así. No, no, espérese. No. Ok. Oye, doctora, a la infectóloga le quiero preguntar. Por ejemplo, a mí me dio suave, pero yo la ataqué temprano, me hice el toráxico del pulmón, ¿no?, para que el pulmón a ver si tenía alguna invasión, y me recetaron los antibióticos. Pero también me fue bien con el té. Es un té de limón. O sea, a mí me fue muy bien con mi té. Pero después que yo desarrollé la inmunidad, ya yo ni contagio ni me contagian, ¿verdad, doctora? Lo que pasa es que, o sea, no es por la inmunidad que tenga, que contagia o no contagia. Ya la PCR, ya después que pasan los 14 días, según lo que se ha descrito, ya no está infectante, tiene los anticuerpos que permanecen entre dos a tres meses. Y el estudio de PCR se ha descrito que no es lo que el indicativo de que esté o no transmisible, porque incluso se ha descrito que pacientes más allá de 21 días pueden permanecer con una PCR detectada y no está transmisible. Eso es muy importante, Iván. Pero la pregunta que tú hiciste, el COVID, atención, país, el COVID produce inmunidad. El COVID produce inmunidad, sí o no. Sí la produce. Y nadie en el mundo, es más, déjame decirte esto, tú sabes que el que más sabe de COVID en el mundo no sabe nada. Así es. No sabe nada. Todavía es nueva. ¿Por qué? Porque todos los días aparecen procedimientos diferentes y lo que usamos hoy es diferente a lo de ayer. Ahora bien, hasta el día de hoy podemos yo asegurar que no repite. No sabemos si la inmunidad va a ser ocho meses, un año, cinco años, pero hasta el día de hoy, gracias a Dios, no repite. Bien. Bien, muchísimas gracias, compañeros, gracias. El domingo el país recibe un nuevo gobierno. Yo voy a responder el lunes esa acusación tan grave que a mí se me hizo. El domingo el presidente electo, Luis Abinader, va a recibir su banda del presidente del Senado, no del ya expresidente en ese momento, Danilo Medina. Importante que se ponga la ñoña. Pero el país, el país tiene una gran esperanza que la ha despertado Luis Abinader y su equipo. Todos estaremos pendientes a la asamblea, a los decretos que todavía faltan. Estamos esperando al procurador, el procurador, se prevé que sea el juez Vargas. O procuradora. Por, porque es, si realmente quieren a alguien independiente. Luis, el juez Vargas mandaría un mensaje de imparcialidad y de que ustedes están dispuestos a someterse también al imperio de la ley. El país tiene una gran esperanza. Y el lunes vamos a tener una cámara en el palacio con el primer día del presidente. Hasta el lunes, Dios los bendiga. Arriba el país, arriba República Dominicana. Así nos vamos.